Lo que veo, me gusta mucho más Messi, pero veo también unas patadas, unos campos de mierda. Hoy en Messi tiene una ventaja, es que no le pega a nadie una patada, es que lo protegen un montón. Pero es que la época aquella de Maradona, es que hay unas entradas que digo, madre mía, yo creo que no juego ni en reacción al preferente yo. Solo me cago, solo de ver esas patadas. Pero tú eras un jugador de talento, eso es innegable. ¿Y cómo era enfrentarte a defensas? Porque también a nosotros nos gusta analizar un poco el fútbol de antes. Y defensas de antes son como, por ejemplo, Pablo Alfabro, Javi Navarro. ¿Cómo era enfrentarse a ese tipo de defensas? ¿Serán duros o no? Pues mira, ¿ves esto doblado? Pues es un codazo en San Momens que no fue ni roja. Y me llevo al hospital directamente. Pues antes, mira, antes te decía que para mí Messi era el mejor de la historia, ¿vale? Pero es que nadie lo va a poder asegurar nunca. Porque sí que es verdad que lo que hemos dicho, han sido muchos años siendo el mejor, muchísimos goles. Respecto a Maradona que lo comparan, lo que veo me gusta mucho más Messi. Pero veo también unas patadas, unos campos de mierda. O sea, sus equipos que eran, estaba él y tres buenos y los demás eran normales. Claro, hoy en Messi tiene una ventaja, es que no le pega a nadie una patada. Es que no le pega, lo protegen un montón. Porque no te pueden pegar un puñetazo porque es roja, lo arbitran. Sus compañeros son los mejores del mundo. El valor le va a llegar mejor, él no necesita ni correr. Es que claro, son épocas diferentes. Es que antes, cada vez, en mi época eran más duros que ahora, los defensas, porque se podía. Pero es que la época aquella de Maradona, es que hay unas entradas que digo, madre mía, yo creo que no pongo ni en reacción el preferente yo. Solo me cago, solo de ver esas patadas. Es que era muy difícil. Nos han mencionado también en otras entrevistas, que como antes no había tantas cámaras, pues sí, el defensa amenazaba, entre comillas, al delantero, le decía algo al oído, para que se acojonase un poco. ¿A ti te ha pasado eso? Claro, sí. Me ha pasado también en tercera división, en el año del Utebo. Recuerdo un partido, no voy a decir el jugador, porque además, pues tampoco es desconocido. Pero no lo había visto en mi vida. Era la primera vez que me enfrentaba a él, era más mayor. Y era el primer minuto del juego. Y en el minuto uno, se me acercó cuando no estaba el balón, me cogió el cuello y me dijo, Narigón, te voy a matar. Estas cosas ahora ya no pasan, ¿sabes? Y antes era más así. Y también recuerdo de gente, pues miraba a un linier, miraba al otro y ¡pum! ¡puñetazo! Eso se ha vivido. Bueno, en tercera también me he llevado a alguno de esos. La única vez que me he puesto en la barrera. En la barrera, pero tirando mi equipo, ¿sabes? ¿Sabes ese que está así para que no vea el portero? Pues me metieron un puñetazo aquí. De así, de corto recorrido, que dije, nunca más me voy a poner la barrera. Y esos puñetazos ahí no pueden haber, porque te ponen el vídeo y te usan. Decía Donato que Simeone, por ejemplo, en los corners tiraba del pelo, te decía cosas. Pero es un poco pues lo de antes. Sí, Michel hacía cosas también muy raras. No, pero sí, sí, antes había, pues como es normal, antes había más dureza y era más difícil en ese aspecto. Pero también te digo una cosa, también los defensas eran peores tácticamente. Porque yo he visto algún partido de hace 10 años que dices, madre mía, pero que hace un lateral atrás, el otro así. Entonces en eso también, hoy en día está todo más estudiado y los defensas son mejores, se colocan mejor, por decirlo de alguna manera. Hay unas cosas ganas y otras pierde.